Música Hola amigos, soy Filiberto Pinzón del Rollo de Fili y estoy en la vereda Campoalegre, municipio de Chaguaní, Cundinamarca, mi pueblo y esta vez vine a grabar cómo se hace el alfandoque, lo mismo los dorados, bienvenidos Al fondo San Antonio, una bella finca donde quedaron sembrados nuestros bellos momentos y recuerdos de nuestra infancia Su economía es la agricultura, lo mismo el turismo, las fiestas patronales del señor de la salud, el festival del soltero, las ferias ganaderas y lo mejor, su gente En el corte de la caña iniciamos esta historia de los alfandoques y los dorados La labor del carguero y la mula es llevar la caña hasta el trapiche Vamos a ver qué nos cuenta cómo es su día a día Aquí está mi amigo el carguero, Gilberto Melo Buenas tardes ¿Qué más, Gilberto, bien? Bien, señor ¿Camellando en forma? Ah, yo que ando en forma Gilberto es el especialista aquí en Chaguaní de las arepas Sí, señor De maíz pelado con queso, eso es una delicia ¿Cuántos años de carguero? Ya habíamos casi que el petero fue caña ¿En serio? Sí, señor Ya habíamos como... A los dos años cuando salí de la... Cuando salí de la escuela Empecé a cargar caña en la pinta de mi papá ¿Cómo le parece? Sí, y hasta el día de hoy queda ya echando barba y toda la vaina Cargando todavía ¿Y se la goza? Sí, gracias, mi Dios ¿Y qué tal el guarapo? El chile ¿Sí? Ahorita lo invito a un guarapito Tica, nos tomamos un guarapito, ¿a qué sabe? Estas hangarillas son de tachuelo, un árbol que se llama tachuelo Esto es cuero de vaca Sí Esta parte se hace con... Esta parte se hace con calceta de popocho De plátano Calceta de plátano Las hinchas Las hinchas se hacen con viola Las... Las chipas Las chipas son hechas con... Con colchonetas Ay, que claro, para favorecer la mula Para favorecerle... Que no se golpee ahí, claro Y esto, esto se llama un guardasudor Son plásticos Para que no se dañe la calceta Claro Y cuando el animal suda, entonces la calceta se pudre Y el de amarrar la carga El de amarrar la carga es este... Este que es el subeño Este que es el... Este que es el qué? El cinchón Lo que es cinchón Y el lazo, como tal Y el garrote Y el garrote El garrote es para apretar Sí También de la misma madera de los de la hangarilla Se viene a hacer de tachuelo también Tan bueno Qué bueno Dice la historia que Pedro de Heredía Fundador de Cartagena Introdujo la caña de azúcar en la costa atlántica En el año de 1533 Y posteriormente Sebastián de Vera Alcázar Fundador de Santiago de Cali La plantó en el Valle del Cauca En el año de 1541 Bueno, ya van las mulas cargadas para el trapiche También se le dice la molienda Como le quieran decir El entable Y los caminos no son tan fáciles Hay veces son muy difíciles En época de invierno se sufre mucho Ahí es donde se conoce la calidad del carguero Como trata su mula Como le coloca bien la caña En carrajita Que ahí no se le vaya a maltratar el lomo Porque eso tiene sus conocimientos Y después se va acercando hacia el patio Hay veces la llevan directamente al trapiche O se ordena en el patio Donde el suplente Que es el nombre que se le da a la persona Que ordena la caña Se mantiene ahí bien ordenadito Todo el tiempo Y la van cogiendo ahí Los trapicheros van cogiendo la caña Y la llevan al trapiche Entonces es un trabajo muy importante Que por muchos años En los trapiches En los molinos de los pueblos de Colombia Sigue funcionando Estamos en la sección del trapiche Donde trabajan tres personas El prensista que estamos viendo El que arriba la caña a la tarima Y el que saca el bagazo Y hablando del que saca el bagazo Yo en mi época de niño En San Antonio En las moliendas También trabajaba Sacaba el bagazo De seis de la tarde A doce de la noche En la famosa prima Y me la pasaba llorando Todo el tiempo Porque era muy duro Ese trabajo Y sigue siendo duro El caldo que viene del trapiche Al primer caldero Donde se le aplica El balso y el cadillo Para extraerle las impurezas Y la cachaza Al caldo del de la caña de azúcar Y esta después Se le da a las mulas Con cogollo picado Que es el alimento diario Aquí ya vemos Las mulas comiendo La cachaza Y el cogollo Y la mula Que está un poco de malgénico El arrimaquema Es el que se encarga De llevar el bagazo seco O la leña Hasta la unilla Estamos en la hornilla Donde trabaja el candeleador El encargado De introducir el bagazo Para que se mantenga prendido Y así El caldo de la caña de azúcar Empieza a hervir Hasta espesar Y de ahí ya Conocemos productos Como la panela Los alpandoques La miel Y muchos más El panelero El panelero Es uno de los líderes De la molienda Él sabe En qué momento Está lista la cocha Para llevarla A la artesan De la cabera Y aquí el gaberero Está consintiendo la cocha Y dándole el punto exacto Para que llegue el panelero Y la distribuya Por los cuadritos De madera Que le dan la forma A la panela Antiguamente Se empacaba la panela En hoja de plátano O calceta de plátano También Lo mismo que En hoja seca de caña También se llegó A empacar Los bultos de panela Ahora se hace En cajas de cartón ¿Cuántas personas Trabajan en una molienda? Eso nos lo va a contar Gabriel González Dueño del entable En una molienda Hay que iniciar A conseguirse Los corteros Los carjeros El suplente Y el resto De la molienda Ahí Que es Candelador Panelero Descacharrador Gaberero Arrimaquema Trapucheros Ah, la economa Hola Viviana ¿Cómo está? Muy bien Bueno ¿Hoy de almuerzo ¿Qué tenemos? Un chupo de maíz Con carnita en el té Papita sudada Ensalada Platanito Juguito Y ensalada Y salió Ah, bárbaro Se come sabroso, ¿no? Pues no ha de inventar Bien a lo sobre mí Ah, qué bueno Muchas gracias Viviana Bueno Después de ver Después de ver Ese delicioso almuerzo Que nos espera Porque voy a almorzar Con los muchachos Vamos a ver Cómo sigue el alfandoque Si ya la melcocha Está lista Listo Nos fuimos a hacer los alfandoques El experto en hacer los alfandoques Y los dorados Es Juan Esteban Delgado El famoso cupido Él se dedica aquí en Chaguaní Al transporte Es muy importante Sobre una base plana Y muy limpia Regar la melcocha Para dejarla enfriar un poquitico Y empezarla a recoger Y ahora hay que consentirla Estirarla No, de todo En eso es especialista cupido ¿Qué sabores le vamos a colocar? Vamos a echar limón Esencia de vainilla Y richo Aquí ya se le está echando La raspadura de limón O de naranja En este caso, limón Bien, otra vez Un poquitín más de chirrinche Se necesita la asesoría De los químicos de acá de Chaguaní Como Gabriel González Bueno, ¿y cómo sabemos que ya está listo? Cupido Hacemos esta rostita Ah, ¿y si se parte fácil? Si se parte Es porque ya está Pues todavía le falta Ah, todavía le falta Vea cómo le parece El que sabe, sabe Si no sería fotógrafo ¿Querrín chip? Los asistentes están un poquito lentos Los típicos Ya no me acordaba yo Y ahí Ya no me acordaba Pero Ya no me depender Vamos a ver Ya listo Esa es la prueba de aquí Ya está listo Ahora sí Qué belleza Bueno, ahora sí La emoción completa Vamos a cortar los albandoques Pero primero se organiza Sobre una mesa En unas hojas de plátano Todo muy limpiecito Higiénicamente bien manejado Y se van a cortar con una peinilla Y el tamaño se lo da Un tamaño más o menos chévere Y después se van a envolver En papel Que venden acá en el pueblo Bueno, después de empacar los albandoques Vamos a hacer los dorados Y se coge una caña Y se limpia con una peinilla Que quede perfectamente limpia Y a darle la figura Con las tiritas de albandoques Se le empiezan a hacer las figuras Que queden muy bien Aquí llevamos los dorados Para la hornilla A ver cómo queda eso bacán Va a quedar muy bonito Además sabroso Aquí están mis amigos de la hornilla El candeleador Va a ver cómo queda eso chévere Bueno, ya con los dorados Aquí en la hornilla Solamente es tener paciencia Y le va dando vuelticas y vuelticas Para que no se vayan a quemar Y disfrutarlo Todo esto es un paseo La pasa uno chévere Y van a quedar muy, muy bien los dorados Las mulas son muy importantes En una molienda Entonces vamos a ver Qué les están dando Las mulas ya descansando Y aquí está mi amigo Cañón Cortando el cogollo Y ese cogollo Se lo echan a la cachaza Que les da mucho más fuerza A las mulas Siguen llegando mulas cargadas con caña al trapiche Detrás de un trabajador de una molienda Siempre hay una historia que contar Que tal el guarapito Excelente Sí Que mejor dicho Me lo tomo y te doy por ti ¿En serio está bravo? No, está ¿Está suavecito? Suavecito Y aquí está mi amigo Dándole a las medias nueve ya, ¿no? Ya era hora, ¿cierto? Ya era hora ¿Y qué está comiendo? Uy, envueltico ¿Qué tal está? Muy fuerte Sí ¿Y con qué lo bajas? ¿Con guarapito o cafecito? ¿Con qué? Con hueco ¿Cafecito, no? ¿Cuántos años cortando caña? ¿Toda la vida? ¿Toda la vida? ¿Cómo le parece, hombre? Se sigue trabajando por el mundo ¿Cuántos años tiene su merced? Tengo 87 ¿87? Ah, imagino que desde niño los entables de panela Imagínese, como cuando ellos lo hacían trabajar a uno, ¿sí? Cuando ellos ya trabajaban, ¿no? Si no se atrasó, ¿qué le pasaba, no? Correa en forma Correa como con lo que tuvieran la banda, ¿bueno? Sí Así Para un bien, ¿cierto? Para un bien Para un bien, sí Después de una larga jornada de trabajo El bagazo nos espera para descansar Y por último, el dorado se envuelve con calceta de plátano Y terminamos esta bella historia con los alfandoques y dorados Que son el dulce sabor a Colombia Pronto volveremos por los caminos de Colombia Con más historias con el rollo de Philly Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!